hola que tal amigos de youtube vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo descargar e instalar el microsoft office 2010 plus y que trae esto trae en powerpoint trae word, trae excel uno de los básicos y trae también outlook sharepoint info page y muchas cosas más que les va a encantar si ustedes son fanáticos del office esta es la versión 2010 y está muy completa ya sabemos que salió la 2013 pero me gusta más esta no sé por qué y bueno qué vamos a hacer vamos a dirigirnos a la página que les voy a dar se la voy a poner en la descripción porque quizá no ven la url aquí arribita no importa después pasó la url por él por por la descripción del vídeo y listo la página es crisrojas.tk ya no va a ser que no va a ser como se llama un sol y no ya no va a ser ese me he mudado ahora tengo una web propia y es muy propia el foro también era mío pero publicando el mundo así que esto está mejor no sé por qué está bueno las categorías apenas estoy comenzando hace poco el último tema que lo hice él en 7 de abril o sea hoy mismo si hoy mismo lo hice es sobre microsoft office plus 2010 de aquí y le va a aparecer muy el vía pasar el link directo ya saben le dan me gusta lo tuitean lo comparten en google si les gustó si lo quiere imprimir por algo le dan aquí en print this article bueno entonces que es esta es una versión de la suite ofimática de microsoft y la sucesora del 2007 trae access 2010 excel infopad one note outlook powerpoint publisher sharepoint word y trae también el visor de imágenes el suyo puedes recortar hacer lo básico el procesador de 500 mhz no sé cómo se dice como el ram de 256 megas el disco duro necesitas 3 gigas para la instalación ya que esto es lo que te va a pesar en el disco no ve en esto lo que trae excel y sharepoint pad access publicer el visor de imágenes o outlook one note powerpoint word una vista previas tengo dos apenas el de powerpoint este es el de word la descarga son cuatro partes de tres gigas no son cuatro partes tres de una guía y una de 494 megas aquí están las partes subidas a un blogger vamos a entrar para que vean que está bien la primera parte microsoft office 2010 plus parte 1 está en aquí estar en put locker es el mejor servicio que encontrado para subir los archivos solamente le hacen continuas free user si quieres cierras esta página que te abre automáticamente y le hacen clic todo download aquí se bajará se bajará automáticamente como pueden ver aquí me está ya pidiendo para descargar la plan inicial descarga cuando yo tengo el internet download manager y yo le doy aquí iniciar descarga y me baja a mi velocidad real de internet así que no se preocupen porque le está quitando velocidad no este este servidor te da toda la velocidad de internet no te la rebaja ni a 500 ni a 10 kilobytes ni a 50 no toda la real que tú tienes y tienes 10 megas de internet te la baja 10 megas no te pone captcha no te pone nada todo es directo todo enseguida luego a ver la segunda parte la tercera parte y la cuarta parte 482 megas y bueno aquí está la instalación como instalarlo aquí les dice descomprimir con winrar o similar después montarla el archivo punto iso con daemon tools ejecutar la setup escoger el sistema operativo e instalar el deseado luego de la instalación dar clic en activator se abrirá un rar doble clic a cualquiera de los dos archivos punto exe que sería el office toolkit turquín punto exe y ese sirve para activar tu office completo si por alguna razón te sale que tu office no es original le vuelves a dar en el activator y listo ser aquí después de esperar a que abra el a que abra y darle en ese activator esperar a que le de ok o donen y listo bueno aquí les dije lo de el problemita ese y vamos a hacerlo en vivo y en directo vale como pueden ver aquí tengo el myrosoft office 2010 plus ya lo he descomprimido de las cuatro carpetas los cuatro rar perdón y aquí tengo el punto iso yo tengo el daemon tool pro le doy doble clic o le doy aquí en el icono de daemon tools dispositivos virtuales y montó la imagen ya yo la monté te das doble clic si no sabes y listo doble clic no fue equipo y aquí a la unidad de bd room que es el del microsoft office doble clic o le voy a dar en instalar o ejecutar el programa y se va a abrir se va a abrir el instalador de microsoft office 2010 que vamos a hacer aquí tienen dos más para que le instalen si les gusta si saben que es yo no sé qué es así que no los uso yo tengo sistema práctico de 64 bits así que por esa razón yo voy a instalar el microsoft office 2010 de 64 bits que hace esto le va a dar solamente clic a instalar office 2010 aquí es de 64 bits si es que tú tienes el de 32 bits pues le das al de arriba claro al darle clic ese ya se va a comenzar a instalar es muy rápido luego de haberlo terminado cierras todo joder que no cierras todo lo vuelves a abrir y le hacen activator que hará esto te abrirá esta carpeta abres el rar el primero es el que yo uso puede que el segundo sea una beta porque es una versión nueva 216-217 puede que es una vez tengo que funcione bien yo uso el primero siempre le das doble clic y se abrirá o si quieres lo extrae donde tú quieras pero yo siempre lo voy a hacer una vez así que le doble clic y listo porque manda lentos listo entonces te va a salir la arquitectura de 64 bits en microsoft office 2010 claro también te funciona para el 2003 2007 no sabía entonces que le va a hacer le hacen ese activator si yo le doy entonces comienza otra vez a activar me lo que no quiero eso le hace aquí y te va a salir en letras verdes el proceso al final te va a decir done ok cuando diga esto ya lo puedes cerrar y disfrutar tu microsoft office 2010 creo que este ha sido todo el tutorial recuerden darle me gusta el vídeo me gusta aquí al post tuitearlo en recomendarlo en google como ustedes quieren también tengo muchas cosas más estoy subiendo mucho el win 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 to iso convertir al show iso youtube downloader juegos en unas novelas lecturas que estoy creando y muchas cosas más espero que les haya gustado el tutorial de hoy nos vemos en uno pronto uno próximo chaito